Continuamos con Teotihuacán, el lugar de los dioses. Los arqueólogos Ian Robertson y Luis Barba buscan las antiguas casas de los teotihuacanos comunes. No estaría fácil, la mayor parte de la ciudad no ha sido excavada. Cinco pueblos modernos fueron construidos encima de lo que fue la ciudad antigua. Los pueblos son un laberinto de calles angostas. Aún con GPS es fácil perderse. Es en esa dirección. Ahí está. Presiona ahí. Está en algún lugar. Esta área se ve muy erosionada, ¿no? Si excaváramos, quizá encontraríamos los cimientos y cosas sencillas. Quizá en estos campos del lado sur de esa casa. 18, 15, sur oeste de los metros. Estamos en el lugar. Este es el centro de la grieta. A menudo su búsqueda termina en un callejón sin salida. Hay artefactos enterrados debajo de una carretera, una pared o un edificio. Los tesoros arqueológicos hace mucho que desaparecieron. A pesar de los obstáculos, los científicos han descubierto acres de construcciones de piedra. Dos mil el total. Estas son las casas de los constructores de las pirámides. En la época en la que casi todo mundo vivía en chozas, los teotihuacanos vivían en enormes departamentos de piedra de un piso. Los departamentos no solo eran para los ricos, eran para todos. Teotihuacán es la única ciudad del mundo antiguo que construyó estructuras permanentes para la gente común. Esta parece la cocina de un complejo habitacional menor. Quizá el dormitorio de la familia debió estar aquí y no sabemos qué había aquí. La evidencia encontrada en estos complejos habitacionales apoya la idea de que la ciudad glorificaba la paz y no la guerra. Casi todas las paredes estaban cubiertas con murales. Aunque solo quedan fragmentos, estos son reveladores. Es una persona disfrazada de jaguar, con un penacho emplumado muy bello. Está hincado con una zonaja en la mano haciendo esto. Verán que él camina hacia adelante y sube a un templo. Este es un edificio muy decorado, con plumas y con pinturas murales. Los ritos privados debieron ser así. Hay imágenes de conflicto y muerte, pero casi siempre pintaban la naturaleza. Montañas, árboles, flores, agua. Un exuberante jardín de extrañas criaturas. ¿Habrán logrado los teotihuacanos lo imposible? ¿Habrán creado un paraíso terrenal? ¿O los murales no eran más que fantasía? La respuesta yace en el corazón de las pirámides. En los huesos antiguos que revelarán la verdadera naturaleza de Teotihuacán. Y podrían tener la clave de por qué esta megaciudad tan poderosa en su gloria fue abandonada por la gente que la construyó. En lo profundo de la ciudad de las pirámides hay evidencia de un Teotihuacán muy diferente. Quizá no hayan sido menos violentos que los mayas o los aztecas. También tienen un pasado oscuro y sangriento. Saburo Suhiyama ha hecho un descubrimiento perturbador en lo profundo de la pirámide de la luna. Huesos humanos Esparcidos en desorden Salen de la tierra Esto no es un sepulcro normal Los esqueletos están decapitados Y los brazos están atados por la espalda Algo oscuro y violento ocurrió aquí El descubrimiento no concuerda con una utopía pacífica Los huesos son guardados con cuidado y llevados al laboratorio El antropólogo forense Michael Spence cree poder leer en los huesos las historias de cómo murió esta gente En los cortes, las escoriaciones, el tamaño y la forma de los huesos hay pistas de la historia de sus vidas Pero los huesos están en mal estado A diferencia de los egipcios Los teotihuacanos no embalsanaban los cuerpos Los esqueletos sin cabeza son casi polvo Pero uno de los esqueletos completos tiene una historia que contar Spence lo llama 6A Podemos decir que 6A era hombre Lo escarpado de los huesos y otras características indican eso Spence une los pedazos del cráneo El hoyo en el cráneo indica que 6A murió violentamente Lo sacrificaron atándolo y golpeándolo por lo menos dos veces Para conservar el éxito de la ciudad de las pirámides Ofrecieron la vida de este hombre a los dioses ¿Qué pasa si no es el primeros menaza? ¿Qué pasa si no es el metro? ¿Qué pasa si no es el revenues evena sobre lo menos dos veces? ¿Qué pasa si no es el tema de un amor? Amén. Seis A. No fue el único. Se han encontrado docenas de víctimas para el sacrificio. Teotihuacán no era un paraíso de paz y armonía. Deberían pagar un precio por su éxito. El precio era sangre humana. Los dioses de la mitología mesoamericana debían ser alimentados. Y el destino de la gente era hacer que los dioses continuaran. Continuamos en la siguiente parte.